¿Qué tal? Muy buenos días, estimados contadores. Bueno, pues, hoy jueves seguiremos viendo esta norma C3 de cuentas por cobrar. Recordarán que estamos viendo esta cuando nada más se usa el principal. Si ustedes recuerdan, si ya en ese principal viene igual un contrato con apego a intereses, tocará la norma C20, que posteriormente veremos después de esta norma. Si recuerdan, nos habíamos quedado hablando del tema de bonificaciones, descuentos, en la cual, pues, platicábamos que debe de ir esa parte ya neta y se debe de hacer igual su estimación desde el momento de la devengación de una estimación de cuenta incobrable. Bueno, pues, dando continuidad a este mismo material, hay algo importante en donde esa administración de la empresa debe de medir el riesgo para saber si ese dinero que de alguna manera va a recuperar a través de toda la operación, a través de su venta, se basan sobre un contrato. Y si ese contrato incluye intereses, bueno, pues, no se les olvide usar la norma C20, que es precisamente la compensación que se le denomina a la transacción que traemos de agregar o de reconocer esos intereses. La administración es muy importante que tenga las políticas junto con el departamento de contabilidad para poder definir los momentos contables. Yo les comentaba que vivencias de campo, vivencias reales, pues, el fisco es un recaudador de impuestos y está en apego a la norma A3. El fisco no va a decir, de acuerdo a tu normatividad A3, A5, A7, C3, no va a decir ese lenguaje. Lo que el fisco va a decir, de acuerdo a esta operación, tú tienes que demostrar, pues, contratos donde plasme el momento de alguna manera de realidad. Tenemos que cuidar ese lenguaje. ¿Qué es lo que pasa? La administración, igual, a través de auditorías y a través de experiencias de campo en tribunales, el fisco, como es recaudador, el fisco busca, en la parte de materialidad, en la parte de compliance, busca solicitar la mayor información para tener su juicio valorativo de ver si procede o no procede el acumulativo de ingresos o la deducción. El fisco siempre nos va a solicitar contratos, pero, sin en cambio, a veces cuando rebasa ya las facultades, el fisco, el contribuyente busca un abogado fiscalista, un abogado penalista, y cuando defiende en tribunales, ese abogado va a pelear y va a solicitarle a la autoridad cómo demostrar la materialidad y, bueno, ya será un choque entre el abogado y la parte del tribunal. Pero, a lo que voy es lo siguiente, que el SAT, pues, pide los contratos, y el abogado en el tribunal puede demostrar con toda la experiencia que tiene, todo ese colmillo, puede buscar solicitar la materialidad hasta sin contratos. Eso es lo que se ha vivido en campo. Entonces, ambas partes hay que mediar qué es lo que yo quiero. Recuerden que yo les estoy indicando ser más preventivos que correctivos. Tenemos que tener más el efecto de materialidad de las circunstancias. Pero, si es en vida real, ustedes sí pueden tener esa situación, que en el SAT le pidan contratos y que el abogado ya en un tribunal, en un juicio, para buscar una sentencia, les diga que lo puede mover hasta sin contratos. Sí es viable esa opción, sí se acepta igual con varios abogados que han peleado de esa naturaleza. Yo se los comparto porque recuerden que igual me he movido en tribunales como perito contable y bueno, pues yo entrego todo el efecto de materialidad. Me ha tocado ver que la contra no entrega documentación y bueno, es decisión del juez tomar la mejor partida y darle, digamos que el asertivo o lo afirmativo a quien le da la mejor documentación o la mejor materialidad. Entonces, solo es un comentario para que ustedes, puede ser que algún expositor de acá diga si hay contratos, el otro diga que no. Bueno, yo por experiencia de campo les digo que me ha tocado ver en vida real gente que lucha en entregar documentación y no entregar todo al 100 como contratos. Solo es comentario. Les decía, la administración sí debe devaluar todos los riesgos que nos conlleva para tener contratos. Recuerden que estamos hablando con prevención y entonces, si tengo la prevención, bueno, pues que ese contrato plasme toda la parte. Es importante que la empresa, al momento de medir los riesgos, tenga la política de reconocer el valor del dinero en el tiempo que de alguna manera se van a aplicar de manera consistente para los distintos tipos de créditos. ¿Sale? Los créditos son los que plasma la misma entidad, los que la misma entidad dice qué es lo que lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, bajo qué circunstancias. Entonces, ustedes, ya en vida profesional, tienen que tener de alguna manera pues la indicación de toda la parte de los créditos, si son a 30 días, 60 días, tener toda esa esa política que la misma empresa se fija para, pues, el modelo de negocios que está contando. Entonces, ustedes, como contadores, tienen que apegarse y escuchar la política de la empresa cuando hablen de la cartera de clientes. Tener el indicativo de esa cartera de clientes. ¿Sale? Porque, pues, recuerden que las cuentas por cobrar provenientes de la adquisición de negocios deben reconocerse a ese valor razonable de la contraprestación que va a recibir y que debe de cumplir con los párrafos o las conductas anteriores que veíamos que únicamente se toca el principal que únicamente debemos de tener plasmado. Vuelvo a insistir, el contrato debe de apegarse a la norma D1 de contratos con clientes. El contrato puede llevar cláusula de interés, pero finalmente no cobra interés la empresa. Solo es protección y lo puede llevar. Ya si de verdad cobran ese interés, pues, entonces, brincan de la norma C3 a la norma C20 donde se contabiliza el principal más intereses. ¿Sí? Recuerden que tenemos que tener contratos por seguridad para tener esa conducta. ¿Sí? Las cuentas por cobrar igual algo importante, cuando manejamos cuentas por cobrar en moneda extranjera o en alguna otra moneda de intercambio, debo de reconocerlos a la moneda funcional. Recuerden que hay moneda funcional de reporte y de información. ¿Sí? Son tres tipos de conducta. Entonces, la moneda funcional la debo de usar al tipo de cambio histórico que en el cual se plasma pues la fecha de la transacción. Si yo ahorita vendo mercancía y vienen dólares, bueno, pues ahí tendré que tomar el tipo de cambio para solventar obligaciones del día de hoy. no tomo en cuenta el tipo de cambio de compro de venta de los bancos porque eso es ya cuando viene la realización y entonces yo debo de tomar el tipo de cambio para solventar obligaciones publicado en el diario oficial al día o al momento que esté haciendo mi transacción. Si hoy hago una transacción pues tomo el tipo de cambio que sale publicado y ese es con lo que voy a aplicar. ¿Qué es lo que va a pasar? Es muy importante como veíamos desde la norma C1 tener la moneda y tenerla complementaria. Aquí pasaría lo mismo manejar cliente Cadefi dólares cliente Cadefi complementaria y entonces cuando yo haga la operación con ellos y tenga el XML va a decir ejemplo mil dólares americanos y valúo al tipo de cambio meto mil a la cuenta de clientes en dólares voy a pensar que está 21 y meto 20 mil a complementaria para que ya cuando yo revise clientes dólares clientes complementarias ya tengo 21 mil porque son mil a 21 es el valor que me da. Esto es lo que me está diciendo la norma C3 y después brincaré a la norma B15 cuando tenga esa conversión de estados financieros en moneda extranjera pues voy a usar ese mismo lenguaje ¿qué es lo que sucede? a veces en las empresas piden pues información adicional y entonces no siempre ustedes van a escuchar el tipo de cambio en México puede ser que la empresa que esté en el extranjero les manda cuando ustedes le envían estados financieros en ese idioma en ese valor de moneda les manda el tipo de cambio para solventar obligaciones y les puede enviar tipos de cambio de ventas tipos de cambio de compras tipo de cambio de gastos o tipo de cambio para usarse en balance al momento de combinar todo esto viene la llamada a otras cuentas que es lo que se conoce como un ajuste de la transacción como paridad cambiaria ¿si? en su balance pueden encontrar la cuenta de CTA que es de Current Relation Adjustment el ajuste por tipo de cambio esto viene igual en el segundo material para que ya teniendo las bases los sustentos ustedes vayan viendo cómo podemos enfrentarnos a estas situaciones si es importante que la norma C3 menciona este fragmento menciona esta parte que debemos si manejamos el moneda extranjera debemos de solventar el tipo de moneda funcional recuerden hay de informe y entonces hay de conversión el tipo de moneda que tenemos que usar es el funcional una vez que yo tenga ya toda esta parte pues tengo que ver que traigo en conductas con socios con deudores porque es muy común que el socio confunda la relación de negocio con la relación personal y entonces al momento que vincula la relación de negocio con el personal se pierde muchos empresarios a ustedes les han comentado es mi dinero me lo tienen que gastar es correcto es tu dinero solo hay que saber entender bajo qué circunstancias un ejemplo si un socio un accionista trabaja en la empresa pues le puedo decir que si lo puedo dar de alta en el seguro y sin alta en el seguro si me dice dame de alta pues tengo que demostrar con el manual de perfil de puestos y funciones o el manual de perfil de las funciones que desarrolla cuáles son sus actividades si me dice yo quiero mi dinero pero no quiero dar de alta en el seguro bueno pues vamos a darte de alta con la actividad profesional y entonces vincularemos a un honorario asimilado a salario y al momento que tenga esto pues tengo que cumplir las reglas del juego de esos asimilados como confunden todas las cosas pues confunde la entidad económica la actividad económica con su vida personal y entonces aquí es donde igual nosotros tenemos que ver ese tipo de postura tengo que analizar todas las conductas que es lo que pasa si el socio como lo he dicho si el socio pone su unidad vehicular siendo que es una empresa siendo que no tiene equipo de transporte pues yo socio lo pongo y hago un contrato de mandato donde le mando a la empresa o la empresa me manda a mí usar su unidad vehicular para poder tener simetría de relación de negocio de acuerdo a la sustancia económica y entonces esos gastos que si la empresa puede absorber teniendo un contrato tenemos que amarrar las conductas con ese contrato y saber cuál es el objeto y el objetivo del equipo que está prestando a la empresa que es gastos de la empresa cuando están bien soportados bueno pues puede tener el automóvil puede tener seguros capacitación ropa del socio teléfono del socio pero que de alguna manera están vinculados a la sustancia económica que tiene la relación del negocio recuerden que ahorita ustedes han escuchado mucho esa palabra de negocio en marcha tienen que tener ese concepto que va vinculado a la parte del negocio que va en la misma forma que el socio le aporta a la entidad más sin en cambio después algunos pues quieren meter gastos que no son relacionados con la actividad y que meten en esos gastos los gastos de la esposa o al revés del esposo de los hijos de los viajes que hacen y esos son negocios personales eso es lo que se tiene que cuidar se habla en una persona física y la persona física dice a ver contador yo tuve tanto de ingreso tanto de gastos con factura me tocó una base ya me declaraste impuestos y me sobra esto ese dinero que me sobra lo puedo dar a mi esposa a mis hijos claro que lo puedes porque ya pago impuestos que tendrías que cuidar que mañana tendrías que tener solvencia para poder adquirir mercancía y otra vez comprar y vender si te acabas todo pues es tu problema pero ya pagó impuestos ya se lo turna a la esposa que es lo más correcto o le doy un cheque a su nombre y va y lo cobra o le hago una transferencia a su cuenta bancaria después nos llegamos a enfrentar a problemas como pues les decía si no vinculamos bien en el régimen fiscal si no vinculamos todo vamos a perder conductas de que el fisco va a decir no son deducibles si ahí que es lo que pasa si yo ahorita hago un cheque a mi nombre voy lo cobro y ese dinero en efectivo se lo doy a mi esposa y mi esposa todavía dice que pide factura por el viaje y pide esto pues me voy a encontrar la autoridad que no lo puedo meter deducible porque no cumplió las reglas del juego de los dos mil o los cinco mil dependiendo el régimen pero si yo se lo transfiero y ella a su vez compra cosas no pide factura tengo una revisión le digo mira lo que sobró dime cuál es la diferencia de impuestos no ninguna entonces yo me lo gasto en lo que quiera pero ya hice el mecanismo de separar la conducta de entidad y sustancia económica con conductas personales que pasaría que mi contador pues ese dinero le ponen otros gastos gastos personales y en cuenta de orden lo no deducible cuando vuelva a pagar impuestos pues no se toman en cuenta porque ya generó un impuesto anteriormente si hablo en persona moral tengo que hacer algo similar si saco dinero del banco y se lo doy al socio y el socio se lo va a dar a su esposa pues tengo que tener primero un acuerdo en el acta de asamblea segunda decir el monto es un gasto personal y lo tengo contabilizado en deudores y deudores pues tendrá que demostrar que lo paga si no lo paga desgraciadamente pues se toman como dividendos fictos tienen que tomar en cuenta ustedes todo este tipo de cosas pero si es importante que no confundamos las cosas personales con una actividad empresarial es muy importante que ustedes vean este tipo de situaciones y que realmente el empresario o el socio sepa distinguir entre relación de negocio y negocio personal entonces si nosotros cumplimos esta regla del juego pues voy a tener todo bien soportadito que es lo que pasa el día de mañana pues le llega una carta del SAT a la esposa de donde está gastando dinero cuando no tiene un RFC cuando no tiene dado de alta una nómina cuando no tiene asimilados etc que es lo más correcto pues meterme a la plataforma del SAT buscar autorregularización mandarme aclaración que el dinero proviene del aparejo del cónyuge el cual pues ese es el nombre su RFC cuando la autoridad diga no me convence le hago compulsa pues entonces a la autoridad me va a hacer la compulsa a mí me va a decir oye tú le transferiste sí le transferí ¿por qué? pues porque yo cobro por honorario yo cobro por asimilado yo cobro por subordinado no sé pero el dinero está justificado que se lo estoy transfiriendo la empresa donde trabajo me quita el impuesto o yo declaro el impuesto y por ello se está mandando esto es materializar las cosas esto es tener el indicativo de que estos gastos tienen que tener un soporte documental ustedes tienen que valorar todo este tipo de conductas ¿qué es lo que pasa a través de esto? y después de esto les voy a mostrar que en la autoridad no importa el régimen fiscal recuerden que autoridad SAT gobierno del estado hacen la misma facultad de revisión entonces aquí lo que les voy a mostrar es de finanzas del gobierno del estado pero ¿qué es lo que pasa? pues es con el convenio de coordinación fiscal donde ellos y el SAT tienen las mismas facultades de revisión ¿qué debo de tener en mente? dice que si yo para determinar si el gasto que el contribuyente pretende deducir es estrictamente indispensario para fines debo de atender lo que diga el objeto social por eso en el objeto social marca mucho la pauta de las conductas que tenemos y en apego al artículo 25 de la ley se prevé como deducciones autorizadas los gastos que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente para lo cual debe atenderse al objeto de la persona moral por ser este el que marca la directriz de la actividad y en el que se determina preponderantemente o no la erogación para cumplir ese fin entonces debemos de tener en el objeto social ese tipo de conductas o de gastos que son representación de cada uno de los socios si no lo tenemos pues vamos a enfrentarnos a la autoridad a que en ese lenguaje nos ponga que es no deducible entonces ustedes lo que deducen que sea estrictamente indispensable del negocio deben de tener esa conducta de evaluación deben de tener esta parte en donde cada uno de ustedes sabe cuál es su actividad como despacho yo lo mencionaba como despacho puedo deducir mi traje claro porque es mi actividad yo me dedico a vender un servicio me dedico a capacitar debo de ir presentable pero si yo no plasmo esto pues no va a ser lógico es como si dijeran oye tengo una tienda de abarrotes y en la tienda de abarrotes me compré 20 trajes una tienda de abarrotes no es común más si en cambio no digo que no no es común que use un traje pero pues puedo tener un negocio en donde el negocio la presentación de todos mis ayudantes o meseros o como quieran llamarle todos van de traje ah entonces si ya fue indispensable por eso hay que tener cuidado en este tipo de conductas ustedes deben de saber qué es lo que hace cada una de estas si hablo de una farmacia y esa farmacia a todos los empleados les dan traje pues tendrá que haber evidencia pero si yo quiero comprar trajes para mí y a mi personal no le doy pues entonces caigo en una conducta de que no tengo consistencia si es decir a todos los uniformo les doy playera les doy blusa les doy chaleco les doy chamarra y todos llevan el logotipo pues estoy cumpliendo la consistencia y está siendo indispensable para mi negocio pero si de momento se ve una factura en esa factura pues ya vienen trajes abrigos relojes pues no estoy siendo participativo con mi equipo de trabajo yo lo hago porque soy el representante y porque tengo las ventas correcto pero si tuviera otro vendedor y no le doy traje pues no hay consistencia debo de revisar que sea estrictamente para el negocio debo de cuidar estas conductas de que en el acta constitutiva pues diga esa consistencia si a todos mis vendedores les doy traje no hay problema porque tengo consistencia de criterio ¿sale? entonces ustedes deben de cuidar esta parte por eso algunos se enfrentan con la autoridad que les dice que no es deducible y que pues están peleando con toda la situación tengan mucho cuidado cuando hablamos de ese lenguaje de deducción debo de tener ese apartado donde pues el gasto vaya con la parte de ese reconocimiento que tenga todo este indicativo y entonces les quiero mostrar como hay revisiones hasta en un RIF con parte de la autoridad déjenme abrir mi archivo para que ustedes vean todo lo que el fisco llamándole finanzas está pidiendo a un RIF y todas las conductas que ustedes piensan que no van a suceder debemos de checar toda esta parte permítanme abrir mi archivo les comentaba les quiero mostrar esto que son preguntas del fisco en donde unas revisiones que tenemos que tenemos hoy en día se le está pidiendo a este contribuyente todos los contratos celebrados en donde la empresa pues está respondiendo esa parte pone por situaciones de pandemia pone por situaciones de este de que se compromete entregar era lo que le comentaba al inicio del día de hoy en campo el fisco siempre va a pedir contratos hay gente que se va hasta un tribunal y en el tribunal puede o pelea la no entrega de contratos yo les quiero comentar yo soy más preventivo me gusta entregar la documentación y bueno pues ustedes ya es criterio y decisión personal pero aquí les quiero mostrar esa pregunta que está pidiendo contratos celebrados que de alguna manera pues está dando la aclaración a la pregunta donde plasma todo para un proceso de revisión y les comentaba esta parte que es algo de lo que vive en cualquier contribuyente no hay un contribuyente en especial pero pues chequen igual como les piden para acotejo pues original y copia de solicitud en el RFC muchos han tirado esas hojas el dichoso R1 y el fisco llega a hacer esa pregunta lo más correcto pues descargo en la plataforma de cédulas fiscales descargo todos mis movimientos que he hecho apertura de sucursal matriz y establecimientos y todo esto también pide precisamente original y copia para cotejo la documentación como es el comprobante de IFE o INE como lo conocemos un pasaporte cédula profesional licencia de conducir en caso de contar con representante legal proporciona el documento del documento que acredite la personalidad y exhiba original para su cotejo ¿sale? proporciona original de las declaraciones normales y complementarias que se presentó debió haber presentado por el periodo que están sujetos a revisión en donde de alguna manera se plasme acuses de recibo bancario donde están los pagos normales o complementarios ¿por qué? porque hay contribuyentes que presentan su declaración con cifra pero no la pagan por eso ahora pide el banco el cotejo con estados de cuenta y ese acuse donde se paga recuerden ustedes que se meten a la plataforma del SAT se van ahí a consulta ven declaraciones pagadas y cuando le dan clic y aparece ya al momento de que sí se pagó pues aparece el folio y aparece el formato del banco de lo contrario ahí dice que no hay operación ¿a qué se están enfrentando ahorita mucha gente que no puede mandar complementarias para corrección? ¿tienen que meter la conducta de lo que es una modificación de declaración o tienen que poner desconozco que traiga cada uno pero tiene que meter esa consulta o eliminación de declaración o una complementaria por corrección fiscal si ustedes se meten normalito a una complementaria no los deja meter ya no lo permite modificar porque ya mandaron su complementaria tendrían que meter alguna modificación o en teoría alguna eliminación dependiendo cuál es la la situación entonces vean como el fisco en un régimen que de alguna manera está checando las cosas pues nos pide más bases hay esta situación de un RIF pues presenta imagínense presenta facturas público en general con IVA estando en RIF pues ¿qué hace el fisco? pues preséntame tus declaraciones demuéstrame cómo pagaste y demuéstrame el IVA que me debes cometemos errores por a veces no actualizarnos los contadores en las conductas fiscales en las conductas laborales en las conductas normativas entonces aquí pues el fisco le pide todo ese documento así mismo pues el papel de trabajo pero vean ahora cómo se lo pide al fisco este régimen proporciona perfectos de IVA papel de trabajo donde conste el registro del valor de los actos actividades grabadas a las diferentes tasas que realizó con los clientes que permita relacionar los comprobantes fiscales que emitió con los registros de los depósitos bancarios que generó por el cobro de las contraprestaciones correspondientes vinculando dicha información en los estados de cuenta bancarios respectivos incluyendo los depósitos más anticipos de clientes o en su caso los análisis que realizó para la determinación correcta de sus actos o actividades mencionados los cuales permite identificar el IVA de manera bimestral o o o o o o o Gracias.